que los Lakers van a cubrir más de un 80%, eso es lo que se ha estado viendo. Pero yo me voy con este conjunto de los Nuggets de Denver a que gane el partido, no solamente a que los Lakers no cubran, sino a que ganen el encuentro en el día de hoy. Vámonos entonces con otro partido de los Yankees de Nueva York. Señores, quienes estuvieron viendo ese encuentro de Toronto y ayer, Vladimir Guerrero Jr., con un triple, que me imagino que usted se preguntará, a triple, Vladimir Guerrero Jr., pues entren a mi cuenta de Twitter, el Juan Frías TV, y usted va a ver cómo fue el triple de Vladimir Guerrero Jr., y de paso también podemos interactuar a través de esa cuenta, de Juan Frías TV. Lo interesante de este partido de los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, ya los Azulejos de Toronto están por debajo del conjunto de los Yankees de Nueva York, que han estado jugando bastante bien, aunque perdieron el domingo frente a Boston, 10 a 2, perdieron ayer también 11 a 5 frente a Toronto. Yo me voy con este conjunto de los Yankees de Nueva York, con Gary Cole, que estará lanzando efectividad de 3, pero hay que recordar que este equipo de los Yankees de Nueva York busca colocarse en una mejor posición dentro del standing, y vamos a ver. Y estar bastante lejos de lo que se llame Wild Card, porque quiere estar metido allá. Me voy con Gary Cole, que estará ganando, Tanner Roll, que tiene efectividad de 6.41, que no le fue muy bien frente a los Yankees en su última oportunidad en cuatro entradas que tuvo, permitió seis carreras, y yo entiendo que no le va a ir bien tampoco, no le va a ir bien tampoco a este conjunto de Toronto, con este lanzador de Tanner Roll, y en contra tenemos a Gary Cole. Entonces, vámonos con el próximo partido de los Rojos de Cincinnati y los cerveceros de Milwaukee. Este partido, señores, este encuentro, estará lanzando Brett Anderson en el día de hoy. Brett Anderson con 4.38 de efectividad, es lo que tiene este lanzador zurdo, y un lanzador derecho que tendrán los Rojos de Cincinnati, como el caso de Sonny Gray, que la última vez que lanzó frente a los Cachorros de Chicago, tres entradas y un tercio, cinco carreras permitidas. Y ustedes dirán, bueno, pues entonces ese es el lanzador que va a perder en el día de hoy. Y Brett Anderson, con efectividad de 4.38, salió muy bien frente a los Cardenales de San Luis, y seis entradas permitió solamente dos carreras, y ponchó a tres. Pues le diré este dato, señores. Recuerden que esto es un deporte de equipo, donde los Rojos de Cincinnati se han estado viendo bastante bien, incluso frente a los Medias Blancas de Chicago. Frente a los Medias Blancas de Chicago, yo logré ganarle la serie, la última que tuvieron, 3-2. Y los cerveceros de Milwaukee, este buen récord que tienen, fue que estuvieron enfrentando récord de victorias en los últimos cinco partidos, que están, de los cinco encuentros han ganado cuatro, y evidentemente ellos le ganaron tres encuentros, esa serie, barrieron con los Reales de Kansas City, le ganaron el último partido frente a los Cardenales de San Luis, y eso no me da a mí mucho margen, tomando la calidad de estos equipos. Sin embargo, los Rojos de Cincinnati, enfrentando a estos Medias Blancas de Chicago, que le fue bien, con los Piratas de Pittsburgh, arrasaron también, pero yo me voy hoy, hoy me voy, con que Sonny Gray tendrá una excelente actuación, y demostrará de por qué fue uno de los mejores lanzadores del año pasado. Por eso estamos dando que los Rojos de Cincinnati en el día de hoy, estará para juego, para esta noche. Vámonos a una pausa comercial, Rafael Félix, nuestro queridísimo gran productor, y vamos a regresar en breve con más, aquí de Los Gruces, de Pío Deportes. Gracias. 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 Así. Gracias. Los Yankees de Nueva York en los playoff. Quítame eso, Rafael Félix, y vamos a poner a Domingo Germán. Ahora sí, ¿verdad? Caramba, sí, tiene que dejar también que la gente respire. No esperan que el lanzador Domingo Germán se una al equipo en la post-temporada del 2020, que son los Yankees, y según comentó el dirigente del equipo, Aaron Boone. El dominicano, quien cumple una sanción de 81 partidos por violencia doméstica, podía ser incluido en el equipo en los playoff tras terminar el castigo, pero el dirigente señaló que no le va a dar tiempo para prepararse para jugar en esa instancia. La organización de la Liga Americana espera que el lanzador caribeño llegue listo para preparar la campaña del 2021 en los próximos entrenamientos de primavera, para que deje de estar de freco. Y Germán tiene tres años de experiencia en las mayores, todas con los Yankees, y su efectividad es de 4.52. Yo lo veía él como un lanzador incluso por debajo de tres puntos. Y 273 ponches en 243 episodios de trabajo. El comisionado de la NBA también, pasándolo, Rafa, dice que la temporada 2021 comenzaría en enero. Va a tener poco respiro. Estamos hablando de tres meses, Rafa, o cuatro meses. Y Adam Silver afirmó en una entrevista de CNN que la temporada 2020-2021 comenzaría en el mejor de los casos en enero del año que viene. Las palabras del directivo principal de la Liga de Baloncesto fueron reseñados por el periodista Mark Stein del New York Times. En cuanto a la cantidad de partidos que tendría la ronda regular venidera, Silver manifestó que estima una campaña normal. Esto quiere decir que la industria piensa un calendario, ¿verdad? Que son 82 partidos para cada franquicia de los playoff. Bueno, es difícil. Vámonos con Michael Jordan ahora que tendrá su propio equipo de NASCAR. Y contrató nada más y nada menos que al fresco, Bubba Wallace, señores, un mentiroso, un mentiroso. Donald Trump, ¿qué te digo? El legendario Michael Jordan anunció que va a presentar, junto con el piloto, Denny Halin, una monoplaza en la competición del NASCAR Cup Series en la temporada 2020-2021. Jordan será el propietario principal del automóvil, mientras que Halin participará como un socio minoritario y continuará conduciendo el número 11 con el equipo Joe Gibbs Racing. Y el piloto elegido para conducir el automóvil de Jordan y Halin será Bubba Wallace, el único negro que hay actualmente en la competición de NASCAR. Bubba ha mejorado desde que se unió a la serie de la Copa y creemos que está listo para llevar su carrera a nivel superior. Eso fue lo que escribió Hanlin a través de un comunicado dado a conocer por el piloto a través de las redes sociales. Si dice lo mismo, señores, ¿tú sabes lo que le va a pasar?